¿Sabías que los búhos, aparte de ser grandes depredadores, también pueden alimentarse de carroña? Una revisión de la bibliografía que documenta este comportamiento indicó que el número de informes de este tipo fue similar desde los años 70 hasta el 2000, pero la década de 2010 tuvo más informes que todas las décadas anteriores juntas. Los búhos que se alimentaron de carroña lo hicieron principalmente en un 82% de mamíferos, seguidos de aves y reptiles. Casi la mitad de la carroña fue de mamíferos con pezuñas. La mayoría de los informes que documentan el carroñeo por parte de los búhos proceden de Europa o de Norteamérica, con pocos informes de Asia, América del Sur o Australia, y ninguno de África. El tipo de informe más frecuente fue el de las observaciones directas, seguido de la captura con cámara y los análisis de gagorópilas. Esta revisión indica que el carroñeo es un comportamiento muy extendido entre las especies de búhos, pero hay que destacar que la mayoría de las observaciones fueron oportunistas.